La Buya del Día Van a dar del parecer Anoche el presidente Leónel Fernández dio Una locución a las 9 de la noche Donde De forma detallada explicó Sus razones Por qué sale del partido de la visión Dominicana Habló como cuando Ejemplo, Bella y yo Estamos casados Y Bella Para ella yo soy bonito toda la vida Y llega el momento que nos dejamos Y Bella dice, ese tipo si es feo Pero durante mucho tiempo Durante el enamoramiento Todo era perfecto Entonces Leónel habló de una forma Que era todo perfecto Y ahora le sacó Todos los trapitos al sol Pero le dijo muchas cosas Ni siquiera le mencioné el nombre En ningún momento en ese discurso Oye lo que mencionó Que Margarita Ser niño de Fernández iba a ser la candidata En el 2012 Y que con el dolor de su alma Él sacrificó a Margarita Para que el partido no se dividiera Y dejara a Danilo como candidato Entonces El presidente de anoche renunció Luego de eso Vino una ola de renuncia Grandísima Que la Muchísimo candidato Veo Veo cancelaciones Pero ella es tan buena De la teta Ay mi amor Veo cancelaciones Evaporada Carnation Veo muchas personas Que están renunciando Hoy Dijo un comunicador Dijo en Sol de la Mañana Que ya Margarita está lista Para que se va Se va Margarita también Pero Margarita no puede renunciar De su cargo electivo Porque Ella no fue nombrada ¿Sabes? Ser vicepresidenta No es que te nombren Tiene que ser elegida Eso fue electa Ella es electa Mediante elecciones Ella va a renunciar Del PLD Según dijo Esa fuente Pero Va a seguir siendo La vicepresidenta Tiene que renunciar ¿Tú crees que tiene que renunciar? Claro que sí ¿Quién más va a renunciar? La mitad Y un chismado Va a renunciar Porque imagínate El líder ¿Tú crees que la gente Lo vaya a apoyar Claro que sí Marcada Danilo No pero La pregunta de la gente Tiene que saber Si Arkelionese fue La gente de Gonzalo Vamos a tirar a Néstor Mañana para la calle A dar ese dato Que la gente Responda ¿Verdad? Mañana sí Si se iría con Leonel En esta división Del partido Leonel Estaría bueno León es el líder Del PLD Sí pero tú estás hablando Como que Pero no se han ido Tanta gente Néstor No yo no se ha ido Tanta gente ¿Cuántos se han ido? Dos o tres ¿Dos o tres? Dos o tres ¿Sólo que hay del Estado? De aquí de Macorix ¿Quiénes se han ido? De San Francisco De Macorix ¿Quiénes se han ido? Hasta los chinos Se fue Andrea Costa ¿Quién era Andrea Costa? ¿Quién era? ¿Quién era en el partido? Andrea Costa El presidente del PLD Ah Pero Protajuanito Ok Se fue Juan Compré Francisco Peñaguaba De la capital Ah no pero Peñaguaba De su cargo De su cargo renunció Renunció de su cargo Leonel Leonel es el PLD ¿Cómo? Ya no queda PLD ¿Cómo? Que Leonel es el PLD No, no No, no creo Leonel es el PLD Mira Hay un dato interesante Entre esa noticia Y la gente todavía No lo ha acatado Y desde mi punto de vista Yo creo que Leonel Como exponía Génesis En el caso de Jochi Santos Tiene que dejarse Manejar por una persona O asesorarse Que es lo que le conviene Políticamente hablando Porque ya el pueblo Está harto de lo mismo De ellos De ellos De toditos De los amigos No te estoy hablando de Leonel Te estoy hablando del PLD Te estoy hablando del partido En general La gente quiere un cambio Quiere sangre nueva Pero quiere ver un partido Nuevo Sí, pero que ahora Colocado en la silla presidencial ¿Sabes por qué Neto está diciendo Que Leonel es el Leonel? Porque yo he escuchado Los rumores De que el PRM Y el PLD se van a unir Que el Leonel se van a unir No, negativo Sí No creo Con esta división El PRM toma fuerza Pero De calle gana el PRM Toma fuerza Toma fuerza Y es sí No, no Es muy estúpido De la parte del PRM Claro que sí Que se sostenga esto Porque Con esta división Óyeme Los pleitos del PLD Nunca habían salido A la luz Ellos se mataban Entre sí Pero todo quedaba Como ahí Detrás de cortina Todo se paga Aquí en la tierra Hay gente Que dice Mire yo Yo líder Le van a decir El Leonel Yo los quiero mucho Y ahora Esto salió a la luz Pero el gobierno Está bien El trabajo No le queda Un año entero Hay que estar nombrado ¿Cuándo son las elecciones? En mayo Te estamos hablando De seis meses ¿Verdad? Sí, seis meses Hay gente que lo piensa Un año aproximadamente Hay gente que lo piensa Hay mucha gente Que se han buscado Muchos millones Con León y Fernández Un año no Genesis Las elecciones son en mayo Y estamos en octubre Se nombran En hebreo Los años No, no En agosto Que se nombran Sí, pero Las elecciones son El 20 de mayo O sea Que queda de aquí Hasta el agosto Del 2020 Para los candidatos Al gobierno Y esos partiditos Si es que el gobierno Pierde Y esos partiditos Están muy seguros Eso pues no Que ellos van a ganar Mira Al Leonel Irse del PLD Le causa estrago Al PLD Claro que sí Y le da fuerza Al PLD Yo no creo Claro que sí ¿Por qué tú no creas? Pues tú crees que fue Se va a ir Va a ir mucha gente Pero Genesis Mira Lo problema del PLD Es que se le fue La cabeza Al PLD Claro Pues fue un loco viejo Que se fue Se fue una gente importante Importante Pero no es la cara Más importante Del PLD Claro que sí No, no, no Tú llama aquí Por gente ahí ¿Cuál es más importante Que Leonel? Espérate Juan Bos Para gente del PLD Pero cuál es Dime Escucha Pon el número Pon el número Pon el número ahí Pon el número ahí ¿Cuál es más importante Ah, que si la gente llama Si la gente llama Te dice que Danilo Es más importante ¿Cómo? ¿Te lo pone ahora mismo? Yo no soy partidario del PLD Oye Pero ¿Cómo tú vas a decir Que Porque ser presidente Mira el editorial El editorial ¿Cuál es más importante Leonel? Ahora mismo El miembro más importante Ahora mismo El presidente Todo el tiempo Todo el tiempo Era Estando o no Porque él lo dijo Un artículo Que quien firma Los chequecitos Lo dijo Leonel En un artículo No 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 por el puesto presidente Que se va a un líder No por el puesto presidente Porque él es el presidente Títere Te estamos hablando Del nivel de liderazgo En el partido Ok Ser líder es una cosa Génesis Espérate Nómbrame una gente Espérate Que sea Ser líder es una cosa Más que Leonel En el PLD Danilo Oye Porque ser presidente Pero que Danilo Era mi Porque ser presidente Una llamada Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Estamos bien Me salió el acento Colombiano ¿Qué más? La pregunta es sencilla Mi amor La pregunta mi amor ¿Quién es más importante En el PLD? ¿Danilo o Leonel? Leonel Fernández Ay, Dios mío Ay, es de Leonel ¿Tú eres de Leonel? No es que ella es de Leonel Tú no puedes decir Que ella es de Leonel Gracias por tu llamada Mi amor Si no Que todo Hasta los chinos No saben eso Néstor Lo que pasa es Que ahora mismo La figura más importante Es Danilo Por ser presidente La figura La figura Por eso tú te dices Eso me prefiero Mira, mira Estando O no estando En el poder Siempre ha sido Leonel Fernández Lo llamaba Dígame Buenas Dígame Leonel Mira, gente Están llamando Leonel Y no le pagamos Pero lo que yo estoy diciendo Es que Tú estás hablando A nivel presidencial No, 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 no Lo que pasa es Nosotros estamos Haciendo nuestro pincel La cabeza La cabeza Del PLD Del PLD Ahora mismo Mira lo que pasa Leonel Fernández Lo buena Buenas ¿Quién es más importante Para ti ahora mismo Que tú creas? ¿Quién es el PLD O si es un danilista O un danilista? Pues yo no sé Ahora tú lo vas a crucificar Hay que llamar No pregunto Ah, no, porque hay que decirle Obligado que es un danilo ¿Quién? Danilo Danilo Complacido, Génesis Es que mira lo que pasa Porque la pregunta también Tiene un poquito de Tiene un poquito de difícil sentido De que si la gente de Danilo Llama Va a decir Danilo Si la gente de Leonel Llama Va a decir Leonel ¿Me está entendiendo? ¿Y cómo tú quieres que diga? Lo que te estoy diciendo Es que Danilo Medina Que eres una llamada a conciencia No, no, no Lo que te digo es Que si Leonel fuera más importante En el partido El comité político Y tú esa gente Hubieran apoyado a Leonel Y a Leonel Lo están sacando del partido Prácticamente lo están sacando Ese tipo lo han humillado En el partido Está en gobierno Estaba No todo el mundo No Por eso te digo El que tiene el gobierno Es que es importante A la buena A la buena Dígame ¿Quién es más importante? ¿Leonel o Danilo? Danilo Medina Ya Leonel no sirve para nadie Ya Leonel se fue Ah, bueno Ese no es de Danilo Para ti No, no, no Es de Danilo Es de Danilo Es una llamada a conciencia Una llamada a conciencia Esa es una llamada a conciencia Y es mentira Todo el mundo sabe Yo no lo voy a evaluar Yo no lo voy a evaluar Yo no lo voy a evaluar Néstor Cuidado Si Génesis tiene una botellita Del PLD No, no, no Que jala por ese lado Danilo Yo soy Yo lo que creo es Yo soy contrario Porque ya Leonel Porque ya Leonel no es importante En el PLD Y se demostró En la manera en que lo han tratado Es lo que te estoy diciendo Lo van a dejar Pero es lo que te estoy diciendo ¿Por qué lo están tratando así? Porque ya no es importante Si no fuera importante Si no fuera importante Lo hubieran dejado ahí Pataleando Si no fuera importante Lo hubieran dejado pataleando ahí ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no fuera importante No dejen ese loco Que hablen caballari Y no así No, no, no Él es importante Señores Hasta los chinos bondados Hasta los chinos bondados Saben que todo el tiempo La cabeza del PLD Ha sido Leonel Fernández Era un tiempo Cuando fue presidente Que no se supo manejar En las elecciones Porque No, no, no Hicieron la misma vuelta Que él hacía Desde que Danilo cogió el poder La gente se fue Por el lado de Danilo No hay presidente de Títeres Diga usted caballero Que está allá Pero Neto Hay presidente de Títeres Sí o no Neto, Neto Escucha Neto Mira En la historia del país pasó eso Pero Neto, escucha Yo lo que te estoy diciendo a ti Que no quiere decir Que yo no puedo aceptar Que tú me digas a mí Que Danilo Es más líder que Leonel Porque sea presidente No, 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 no Yo lo que No, no Yo no dije eso Yo dije Que Danilo Pero escúchame Yo lo que digo es Que Leonel Fernández No es la figura Más importante Ahora mismo del PLD No es la figura Más importante Que es importante Es importante Pero no es la más importante Porque se ha demostrado Que lo han humillado Lo han desacreditado Lo han dicho de todo El mismo partido De la liberación dominicana Entonces, ¿por qué se va? Si él era la figura Más importante ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Dime eso A la buena ¿Por qué se va? Si tú fuera importante Te quedara Pasa de tu mano bendita Esa dama Vamos a la siguiente información Me llanir Ah, por qué se va Subtitulado